Siempre supo que iba a tener un rol bien importante en el mundo de la transformación y crecimiento personal. Tiene 23 años como líder transformacional y una larga trayectoria como actriz, cantante y animadora. Fue ganadora del premio Gaviota de Plata como mejor intérprete en el Festival de Viña del Mar en Chile. Hoy te invito a disfrutar de la cita con la eterna piaja. Y ve Rodríguez. ¡Oh my God! ¡Qué placer! ¡Salud! ¡Salud! Yo estoy aquí fascinada. ¡Fascinada! ¿Tú no sabes lo que significa para mí este encuentro? ¡Wow! Muchos años de no vernos, muchos recuerdos hermosos, hermosísimos, trabajos de llanto hubo. Llanto, alegría, tristeza. Hemos compartido muchas cosas en la vida. ¡Muchas cosas! ¡Qué bueno este reencuentro! ¿Cómo estás? Yo aquí, pues sí, mira, yo aquí ya llorando, emocionada, emocionada, bien contenta, súper contenta. Vamos a hablar de la Yvette Rodríguez, infancia. ¿Dónde nace Yvette? Pues mira, Yvette nació en Santurce, en el Doctor's Hospital. ¿Cangrejera? Sí, cangrejera en el Doctor's Hospital y yo me crié en, pues, en el área metropolitana, Santurce, San Juan, University Gardens. Bueno, pero estudias aquí un tiempo. Sí, claro, sí, toda mi vida. Yo me crié en Puerto Rico. Lo que pasa es que cuando yo empecé mi trabajo artístico a nivel televisión aquí, yo venía de Nueva York, pero no es porque yo me crié en Nueva York. Yo me crié aquí. Sí, que la gente siempre tuvo la idea de que tú te criaste en Nueva York. No, 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 no. Estudiaste en Nueva York. Tú pensabas quedarte aquí. ¿Viste algo? Pero sí, pero fíjate cómo son las cosas, cómo es el universo y cómo es la psiqui y cómo es el inconsciente. Yo no vine a quedarme. Supuestamente. Pero adivina qué. Traje la maleta. Hiciste de todo. Trabajaste en programas de juegos, comerciales. ¿Qué no hiciste? Animación. Todo. Yo hice todo. Periodismo. Yo hice periodismo. Sí. Yo fui la chica de hoy. Sí, yo lo sé. En el programa Hoy. Yo lo sé. El primer programa tú tienes así heavy, heavy, que se hizo con Bill Pérez produciendo en Guapa. Yo fui la chica de hoy. ¿Te acuerdas que era Eliena Iscadilla? Era la noticia seria. Claro. Yo pues con esta cara no era la noticia seria. Yo era la chica de hoy. Yo hacía los reportajes con mi hijito. Yo me tiraba en la pionera para la calle. Sí, yo lo sé. A entrevistar gente. No sé, no sé. Nosotros tenemos muchas cosas juntas que hicimos. Hicimos. Por ejemplo, hicimos un festival de teatro que lo llevamos a México. ¡Claro! Mujeres sin Hombre. ¡Eso fue espectacular! Eso fue espectacular, Mujeres sin Hombre. Cuando tú, cuando me llamaron para esto, lo primero que me acordé fue Mujeres sin Hombre. Esa obra fue tan espectacular. Y gozamos tanto. Y todo, la producción, los personajes, los viajes, fue mágico. Fue mágica. Yo te vi haciendo la piaz. Y yo creo que Iber Rodríguez, no hay, ni habrá, una interpretación como la tuya. Gracias, gracias. Eso, es que eso yo siempre lo digo y me sale del corazón, porque es que tú te quitaste. Ay, pero Rodríguez encima, era la piaz. Con aquel acento, con aquel, o sea, era maravilloso ver que la interpretación es exquisita. Yo creo que es una de las cosas mejores que se ha hecho en este país. Gracias, gracias. Siempre quisiste ser mamá, eso lo tengo bien claro. Hasta de repente a los 43 años me tocó con eso. Imagínate tú, cuando me dio con ese invento mío. Yo me sentía la más feliciana y es más, yo me acuerdo que yo decía, no todas las mujeres tienen que parir. Exactamente. Yo vine con otra misión y yo me sentía la más feliciana hasta que me entró el mosquito. Y entonces, pues bueno, empecé obviamente por la vía biológica, como muchas mujeres. Entonces, no se me dio por la vía biológica, nunca me encontraron ningún problema, nunca. O sea, supuestamente, biológicamente, yo no tenía un problema, yo estaba casada con Frank, no debía haber problema. Esto pasó. Pero no pasó. Es que tenía que ser como fue. Y los caminos de la vida me llevaron a adoptar a mis hijos y cuando yo veo a mis hijos, realmente, es que yo era su mamá. O sea, es que esos eran mis hijos. Y yo lo entendí bien rápido. Cuando yo adopté a mis hijos, yo dije, es que yo no me podía quedar embarazada. Porque estos muchachitos que estaban en Rusia, eran mis hijos. ¿Cómo se llega ahí como tú? Y tú dices, con mucha disciplina. Con mucha disciplina. Con mucha disciplina. Bendiciones. Igual. Para mí ha sido un gustazo, un privilegio compartir contigo este ratito porque nos unen muchas cosas, porque siento una profunda admiración por ti. Y respeto por lo que has hecho, respeto por tu trayectoria, por un trabajo inolvidable que siempre lleva en mi corazón. Bueno, es muy mutuo, nena. Es muy mutuo. Es el tiempo que es mutuo. Y que Puerto Rico sepa, los millennials, la gente que no nos conoce. Porque muchas veces la gente dice, tú eres animadora de televisión. No se ve que no tiene trayectoria. O dicen que es una coach. No se ve que es una excelente actriz que hizo un montón de trabajo en Puerto Rico. Así que por este medio, por lo menos para toda esa gente, quiero que sepan un poquito más de ti, de la gran actriz, de la gran ser humano. Y de lo legado que ha dejado este país. Gracias, hombre, de todo Puerto Rico. Gracias a ti, querida. Yo estoy encantada. Gracias.